¡Woo! Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, pena comienza Se cansa, se cansa Macheri, la 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 la, Francia, Colombia Me gusta, Freeze J Balvin, Willy William, te gusta, Freeze Los DJ no miente, les gusta mi mente Y eso se fue un sí No les pagamos, mas nunca pagamos Eso ha tocado hoy, ¡�! Y no nos da rien de Me va bouger la tête Y no nos da rien de Say yeah 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 1, 2, 3, 4 3, 4 4, 5, 5 7, 9 8, 9 10, 10 10, 11 10 11 12 11 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!